Eh, mi amor, ya ando pasando el día mirándote Pero por el lado mío relájate Por el lado mío está en el camino Si me siento extraña Seguí que te llevo en tu movimiento Mi careta, veo todo loco Y ya me encuentras El padre en la cama si tú me suena Seguí que te amas y no puedo responder De mí, de mi, 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 de mi. Eh, eh, ehhhh Y ya me encuentras Si me encuentras Estando en el momento Theo, que me encuentras El padre cuando te viendo No quiero ser descartprofits Eh, 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 eh Si tú no le escuchas es lo que quiero, ni noensas Sigo que me cuides Solo con ganỳas Ya Voy a ayudar Porque nosotros Próximo Filingo Y emails En L ции Y me gusta que tú sabes mi tensión Pero vamos a estar al cielo Yo te voy a hacer más de esta adición Y yo no sé que los medios conmigo te abarán Que la noche está bien y te haces el río Quiero probarte y qué sé También te permite traer la boca por si no me Te lo voy a hacer y te lo voy a hacer Y yo no 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 te lo voy a hacer Gracias.